Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Penumbra Moon Harlot chicos, gracias a todos por el apoyo del vídeo ayer Gracias a todos por vuestros comentarios, gracias a Zenon, a Rodri, a Edinson Lugo, a Manu Alejandro Ramos, Rosa González, Isate Joker, Andrés Felipe, Roni, Oscar Rodríguez, Ramón Chu, Joguri y Luis Medeiro Muchas gracias a todos por vuestros comentarios, ayer pasó... Lo que tenía que pasar, o sea, ya está, no, no... Era cuestión de tiempo, nos quedan cero vidas Iba a decir mal la vida, cero, no, nos quedan cero vidas Es decir, si muere otro Pokémon, habremos perdido el bloque Y no tengo preparado el siguiente No tengo preparado el siguiente Así que, uff, se complica la cosa Se complica la cosa bastante Leo comentarios porque hay comentarios muy interesantes que quiero mencionar ¿Vale? Eh, por ejemplo Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, espérate ¿Dónde está? Aquí, Andrés Felipe Es probable que para estos momentos del juego los Pokémon, especialmente los de los rivales Tengan IVs y EVs tocados Por eso quitan tanta vida y aguantan bien los golpes Es parte de hacer la roma retadora Insisto en que sería bueno hacer algo referente a las vidas El bloque merece más Ahora hablamos sobre eso Sobre las dos cosas ¿Vale? Luego, Oscar Magneto de evolución con piedra trueno Me he estado informando un poco y creo que lo justo para este bloque sería ir con 40 vidas Pero como igual es demasiado cambio repentino Pienso lo mismo Igual se podría hacer cada prueba superada una vida más Cada combate contra Tilo otra vida más Y superar al Cajuna dos vidas más No sé, creo que con los Pokémon que estás consiguiendo se pueden hacer frente a lo que pueda O sea, a lo que queda Esta es una de las cosas que quería mencionar Si estáis todos de acuerdo lo podemos hacer Pero quiero que estéis todos de acuerdo, evidentemente Cada prueba que superemos Una vida Cada combate contra Tilo que ganemos Evidentemente, sin que muera nadie Porque no puede morir nadie más Otra vida Y si ganamos al Cajuna Dos vidas más A mí me parece bien Siempre y cuando A todos os parezca bien Ya sabéis que yo no soy partidario De De Meter normas nuevas A nuestro favor En mitad del bloque Pero Sí que es verdad que Hemos tenido muy mala suerte O sea, hemos tenido muy mala suerte Y han pasado cosas muy extrañas Y, ¿sabes? Como por ejemplo cuando murió Rodri Creo que era Duc Trio Que murió de un triturar que dices No debería haber muerto O iba muerto Y... Y demás Y luego, Ronnie Lee bien esto Que es lo que sigue Que lo que sigue No es nada fácil Toca el dominante Y hay una mala noticia Te enfrentas a dos del Team Skull Antes Y son dos combates Seguidos sin curar En el juego normal Tienen un poco de cada uno Y si son malos Aquí... Ah, no Y si son malos Aquí tendrán seis cada uno El dominante aquí No es Bicavolt Que fue el dominante Que te hizo perder el anterior bloque Es un toje de Maru Al nivel 66 Y sus aliados Al 64 Skarmory O de Denne Al dominante Le subirán todas sus estadísticas En un nivel Al empezar el combate Sus ataques son Electropunzada Que puede hacerte retroceder Y es físico Cabeza de hierro Que también hace lo mismo Barrera espinosa Que se protege Y si le hace daño de contacto Te quita vida Y por último Levitación Por si ve que le sacas A un Pokémon tipo tierra Te recomiendo a Marowak Que tiene para rayos Y con eso Podrás hacerle daño También con tus ataques Tipo fuego No será fácil Pero confío en ti A ver Con respecto al comentario De Andrés Felipe Del tema de los EUVs He tomado una decisión Sin consultaros Porque no podía hacerlo Más que nada Porque había ahora En teoría Se supone que hay un combate O sea, dos combates Seguidos sin curar He tomado una decisión He metido drojas Y las he usado ¿Vale? Había metido 200 de cada uno ¿Vale? Para que veáis Lo que he gastado ¿Vale? Ahí veis Lo que he gastado He chetado A Jorge En defensas Velocidad Y ataque físico Marowak Lo mismo Mandibus Lo mismo Bueno y PS también Porigon Lo mismo Pero en vez de ataque Ataque especial Reuniclos En vez de ataque Ataque especial Y Magnemite En vez de ataque Ataque especial Pero los he citado A todos es lo mismo ¿Vale? En su mejor ataque O sea, su ataque Las dos defensas Las velocidades Y los PS ¿Vale? Repito He metido 200 de cada uno Esto es lo que he gastado ¿Vale? Aquí lo veis Y ya está Más PS He gastado uno Que teníamos de más O sea, que he gastado uno menos Pero bueno, da igual Para que lo sepáis ¿Vale? Porque quiero que lo sepáis Y he tomado también la decisión Ahora de que voy a levelear ¿Por qué? Porque me habéis dicho Que está al 66 y 64 Combatir No quiero combatir contra nadie Que no sea estrictamente obligatorio De la historia Entonces Yo creo que meterlos al 64 Todo el mundo No estaría mal Personalmente lo pienso Si nos pasamos de nivel Para ese combate Pues mala suerte Pero sé que contra este dominante Llegaremos bien ¿Vale? Entonces yo creo que nos renta Yo creo que nos renta Voy a subir a todo el mundo Al 64 Mesa Que era el Magnemite Va a evolucionar ahora Entiendo Bueno, no, entiendo no Va a evolucionar ahora 100% A Magneton Y espero que con la Piedra Trueno Evolucione ¿Vale? Estos son los números de Jorge Ahora mismo Unas defensas del Averno Tiene robustez El ataque no es malo La velocidad pues ahí está Le he subido la velocidad Por subirle algo La verdad Por dárselo Bloqueo no quiero Vale, ya está Damón al 60 Damón al 61 Damón al 62 Lo he hecho fuera de cámara Más que nada Porque es que si no Iba a perder mucho tiempo Defensa férrea, eh Le quito Invite Ignio Le podría quitar Invite Ignio Con Puño Fuego Ya pega bastante fuerte Invite Ignio Que hace mucho daño de recoil Y si ataca después La hostia que se va a llevar De recoil más tal Puede matarme Voy a darle la defensa férrea Tío Porque encima es físico Ese Vikabolt Para el legendario O sea, para el dominante Nos puede venir bien, eh 63 Y 64 Aquí tenéis Los números de Damón Ya chetado En todo lo que tenía Que chetarle No está nada mal tampoco Yoguri 60 61 Lo que sí que me da cuenta Es que Mesa tiene un moveset Que no me interesa nada, tío Tiene electrocañón Espero, a ver Imagino que aprenderá algo Cuando evolucione, ¿no? Pero tiene electrocañón solo De tipo eléctrico Eso no me renta nada Pájaro osado Yoguri Hostia Le quito picoteo Le quito picoteo Me voy a hacer daño de recoil Pero me renta Porque Yoguri es bastante rápido Y casi Casi no Casi siempre no Pero normalmente Va a golpear siempre antes 151 velocidad Buenas defensas Buen ataque Y encima el poder Z Eh, Deito 61 60 No Afilar No, Deito Por favor, recuperación Y todo eso me había dicho también ¿Quién había sido? Me lo había dicho alguien Alejandro Aunque te sirva ya de poco El Recuerda Movimiento Se encuentra en el centro Pokémon del monte La Anakila Porque al momento de recordar Pide una escama corazón Creo que tenemos una Electrocañón No, tenemos chispazo No me renta Eh, estaría bien evidentemente Poder recordarle a Deito Doble Rayo Le quito la protect Tipo bicho, eh Hostia No sé qué hacer aquí, tío ¿Cuánto tiene esto? 75, ¿no? No está nada mal, eh Es que tiene Triataque que tiene Estaba a favor 80 Psíquico 90 Chispazo 80 No, no, no No me apetece No apetece La verdad 64 para Deito A ver los números Ahí está 140 de defensa 147 de defensa especial Que realmente Con el mineral evolutivo Estamos hablando de 200 de defensa Cada defensa Ni tan mal Luego Zenan Zenon, perdón 60 61 Paz mental Le voy a quitar la hierbalazo Le voy a quitar la hierbalazo Creo que me renta Creo que me renta bastante Paz mental fuera O sea, paz mental dentro 62 Para Zenon Ahí está 63 para Zenon Y Tóxico Le quito alguna pantalla A ver, teniendo paz mental Le puedo quitar la pantalla de luz, ¿no? A ver si puedo aprender Mesa a lo mejor una pantalla Podría estar bien, eh Que la pueda aprender No, a ver si no me renta, tío No, no me renta No me renta No me renta Y 64 para Zenon Estos son los números de Zenon Después de chetarlo Y después de levelearlo Ni tan mal Y ahora ya sí Mesa tiene que evolucionar Al 54 A Magneton 123 de ataque especial Vamos a ver Es lo único que me ha tenido Fijarme, la verdad Vamos a ver cuánto le sube Lo que había pensado también Es darle la lupa Que creo que la tenía Sudowodo, si no me equivoco Darle la lupa Para que Para que el introcañón falle Lo mínimo posible Tiene 50 de precisión Que es una mierda Con la lupa a lo mejor Se lo subes a 70, ¿no? O 65, 70, algo que sé Más o menos algo Es algo Es lo único que me Que me cuadra, la verdad Dentro de mi cabeza Es lo único que ¿Sabes? Que dices Bueno, pues por lo menos Lo cheto un poquito, ¿no? Eh, no lo sé No lo secaremos Pero es lo que vamos a hacer Repito, fijaos Hemos perdido ya Casi 10 minutos de vídeo Si llego a hacerlo De las trojas Se nos van 20 minutos de vídeo Solo en preparar Preparar un combate Que a lo mejor ni hacemos Ahora, no lo sé Triataque Hombre, tenía dos ataques De mierda, ¿no? Creo Sí, lo he visto Fijar blanco y levitón Yo creo que se lo podemos quitar Los dos Sí, le quitamos los dos Fijar blanco Se lo quitamos Le damos triataque Que no está mal Tipo normal Pues bueno, por si acaso Y encima puede paralizar Quemar, envenenar Lo que sea Entonces está bastante bien 55 A ver qué ataque tiene ahora 152 ataques Doble rayo Mira, pues A este se lo vamos a enseñar Así es, mira Yo tengo un ataque tipo bicho No se lo hemos enseñado Al Porygon, creo que era Y lo tiene mesa Perfecto Vale, 56 57 58 59 Buen ataque Buen ataque especial Y buenas defensas Tío, es muy buen Pokémon Porque encima tiene robustez Que es interesante Pero podéis aprender algo De tipo eléctrico Cavernícola Y si lo leveleo Con siendo Siendo Magnetzone Por ejemplo Tenemos la Pedra Trono ¿No? Dime que sí Sí, Pedra Trono Voy a evolucionarlo A Magnetzone A ver si Magnetzone Con los tres niveles Que me falta Recuerda Yo que sé A un tipo eléctrico Un rayo Si es que solo quiero un rayo Tío Tiene 90 Es mejor electrocañón Realmente Pero tiene muy Es que voy a fallar Es que sé que hago Electrocañón con lupa Y voy a fallar 100% Vamos a evolucionarlo A mesa en Magnetzone Perdemos 10 minutitos Ahora tenemos doble captura Tenemos doble captura Tenemos lo de los Stuful Tenemos que evitar Los combates que hayan Que imagino que habrá Algún combate que otro Y en teoría Vamos al combate ese Es que no lo sé No me acuerdo yo de eso No me acuerdo yo de eso Me estoy meando Como si no hubiera un mañana Pero no voy a ir a mear No voy a ir a mear Voy a aguantar Y si hace falta Me mearé encima Vale, tenemos la línea evolutiva De Magnet Might Espectacular Gracias Sí, sí, Rotom Suéltame el brazo Suéltame el brazo ¿Aprendes algo? No Cuidado Mesa 62 184 De ataque especial 63 No aprende nada Me cago en todo Y 64 Mira que defensas Mira que ataque especial Y tiene robustez también Y no aprende nada El cavernícola No aprende nada Vale, voy a ir a por la lupa Rápidamente Vale Estamos al lado Estamos al lado aquí Estamos aquí ya en Ciudad Maliera Sí Vale El centro Pokémon estaba por aquí Si no me equivoco Por aquí, por aquí, por aquí Sí, estaba aquí al final Ahí está Vamos a pillar la lupa Si la damos a Magnison Pues no tengo un objeto En concreto que darle Entonces Pues me sirve Me sirve la lupa un poquillo Más o menos Más o menos que más Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Segundo ¿Tenías la lupa tú? Sí, tenía la lupa Objeto Coger Sí, vale No lo llevamos No lo llevamos Debería haber leveleado también A los que tenemos por ahí Para levelear Debería hacerlo fuera de cámara Cuando pueda lo haré Vale, cuando tenga un momento Lo hago Leveleo a todo el mundo Los pongo todos Todos al nivel que toca Entonces Vamos bien Vale, pues ya está Hemos perdido 10 minutitos Pero por lo menos Tenemos a todo el equipo leveleado Igual extra leveleado No lo sé Pero como tampoco son los niveles A los que me voy a enfrentar A ese supuesto combate Y tengo bastante miedo La verdad Porque puede acabar ahora mismo el bloque Y no tengo preparado Lo del mega bloque este Así que Ahora veremos Esta es la de la La de los Stuffle, ¿no? Pero bueno, Mozalbete Me da la impresión De que está realizando El recorrido insular, ¿no? ¿Podría pedirte algo? Claro que sí, señora La ruta 10 se extiende A lo largo y ancho Y es un lugar ideal Para que los Pokémon jueguen Mis pobres Stuffle No hacen mucho ejercicio Que digamos Así que aprovecho Para que salgan de su Pokébol Y se entretengan Pero resulta que ya ha pasado un rato Y aún no han regresado Me tienen preocupada Yo iría a buscarlos Pero ya sabes A esta edad Las piernas no son lo que eran ¿Podrías avisarme Si los encuentras por ahí? Son un poco trasto Pero más listos que el hambre Tienen un olfato que pa' qué Deberían de ser capaces De regresar aquí sin problema ¿Me ayudarás a buscar Mis Stuffle en la ruta 10? Claro que sí, señora Estoy buscando A 8 de mis Stuffle ¿Será que a estos pillos Les gusta el escondite? Vale Mira, aquí hay combate No Hostia, aquí está lo del árbol, ¿eh? Me puede salir un Pokémon del árbol, ¿eh? Antes he pasado andando cerca De un árbol Y un Pokémon se me ha lanzado encima Me ha dado la base de bien Vale Aquí hay hierba, ¿eh? Aquí hay hierbita Atrapamos aquí Vamos a atrapar Ojo, objeto Primer Pokémon De la ruta 10 Por favor, que sea buenísimo Aleados No está mal No es malo No es malo, ¿eh? No es malo No es malo, no es malo Vamos a hacerle Cabeza de hierro Porque el terremoto y roca filada Le va a hacer mucho daño Es bicho veneno, no Si no me equivoco Cabeza de hierro no tiene que hacer mucho Ahí está Psíquico Hostia, tiene psíquico, chaval A ver lo que quita Una mierda, claro Porque, fíjate Ha sido crítico encima Eh, no Otro no, porfa Otro no, otro no Otro no, otro no Otro aleados Sí, otro aleados Pues muchas gracias, la verdad Vale, vamos a hacer Roca filada A ese ariados A ver si entra la roca filada ¡Ojo! Ha entrado, eh Es más rápido Jorge Me parece una locura eso Vale, roca filada de muerto Perfecto Muerto ese ariados A ver qué hace este Aguijón letal Me la pela Pero buen ataque También Lo que no sé si es físico o especial, eh Porque aguijón letal es físico Pero sí que es especial No sé Lo puedo llegar a matar, eh Me daría mucha rabia matarlo Tío, voy a intentar atraparlo Es un bicho, ¿no? Yo qué sé Los bichos se tienen que atrapar Tenemos bol de bicho, creo Maya bol Sí, tenemos tres Va a probar, ¿no? Se atrapa rápido No es mal Pokémon, eh Si está un pelín balanceado Es como Escolipede Puede ser un Pokémon muy interesante Muy interesante Uno Dos No No se atrapará Ahí es conectado Vale, me voy a quitar una mierda El otro rato Así que no me importa Pero Claro, se va a hacer un poquito pesado Se va a hacer un poquito pesado Maya bol Me quedan dos Vamos, Ariados, por favor Es que le puedo hacer cabeza a Jerry Y no matarlo Pero le puedo matar también Es una putada, tío Es una putada Porque puede ser una captura interesante Uno Dos Tres Atrapado Perfecto Tenemos un Ariados Que a priori es un Pokémon de mierda Pero Que aquí es probable Que sea un muy buen Pokémon, eh Repito Es como Escolipede Si tú lo balanceas Un poquito Es un Pokémon muy interesante Ahí está el bueno de Ariados Que ya está en su fase máxima Evolutiva Vamos a ver Si me merece la pena A ver la naturaleza Tenía Psíquico Y tenía Gijoletal, eh Y Gijoletal es físico Y Psíquico es especial Obviamente me interesa Gijoletal, ¿no? Pero bueno Eh... Lugo Edinson Lugo Me gusta Lugo Lugo Me gusta Ahí está Vamos a ver Datos 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 A ver, a ver, a ver No Malo un ataque Bueno, un ataque especial No, ha salido al revés Puya Nociva Veneno X Hostia No está mal tener el Psíquico De todas formas, eh Mira qué números, eh Las defensas súper equilibradas El ataque y el ataque especial Súper equilibrado No está nada mal, eh Ahí Gijoletal es físico Y tiene Stab Puya Nociva y Veneno X Es físico Y tiene Stab Son muy buenos ataques Le metes el Periscopio Y esto te hace casi siempre crítico Hostia, ¿ves? Es buen Pokémon Y tiene la valla Ziguela Que hacía esto Ah... Ziguela Pueden llevarla o usarla Para recuperarse De problemas de estado Bueno, no está mal No está mal No está mal Me gusta este lugo, eh Me gusta, ¿ves? Lo que te decía Lo malo es que ha salido al revés La naturaleza Pero bueno No está mal porque tiene psíquico Eh... Introducir la bolsa en la valla Ziguela Por si acaso, sí Por si acaso Vale, primera captura hecha Vamos a ver qué hay aquí Súper emoción Esto es una broma, de Dios Súper emoción a las alturas que estamos Es una broma Ojo, podemos atrapar aquí, eh Mira, aquí hay un estufol Y ahí hay otro Vale, llevamos dos, eh Llevamos dos Esa tipa me cura Puede ser, ¿no? Me curaban también en... ¿Dónde era, tío? Me curaron en el área volcánica, ¿no? Me curaron, creo Está claro que está llevando a cabo el recorrido insular Voy a ayudarte restaurando la salud Vale, perfecto Tenemos aquí una curación Lo cual es interesante Capturamos aquí A ver, bueno Igual no sale Pokémon Como siempre Siempre tengo la mala suerte Que nunca sale Pruebo aquí, a ver Vamos a probar ¡Ojo! Sí, hay Pokémon Segundo Pokémon De ruta, de la ruta De 10, por favor Que sea buenísimo Que sea buenardo ¡Oh! Que era Brawler No está mal, eh Nivel 25 La concha de tu prima Lo tengo que intentar atrapar de una, ¿no? Puedo obligado, la verdad Eh, no está mal, eh Tipo lucha Luego es tipo lucha hielo Si sale con buena naturaleza Y demás Bueno ataque físico Malo ataque especial, por ejemplo Sería buena Uno Dos Tres A la primera A la primera Bien, eh Por lo menos no perdemos tiempo Ya que he perdido 10 minutitos Por lo menos no perdemos tiempo Ojo, eh Es un Pokémon que me gusta mucho Y que nunca he utilizado, tío Nunca lo he utilizado, eh Es un Pokémon que me llama mucho la atención Eh, ¿hay alguien más que no tenga mote aquí? Pues... Vamos a empezar a repetir dentro de poco Se va a llamar Edinson Edinson luego se ha llevado Doble mote hoy Espectacular Edinson Eh, pero vamos a empezar A repetir, ya Vamos a ver los datos Por favor que sea bueno En naturaleza Por favor, por favor Neutro Me sirve Me sirve Tiene corte fuerte ¿Qué es esto? Evita que el rival le baje el ataque Bien Eh, bastante bien, eh Bastante bien Tened en cuenta que tiene que evolucionar Hay que subirle solo 40 niveles ¿Vale? O sea, tened en cuenta eso Cuidado porque puede ser un Pokémon muy interesante, tío Hostia, Edinson luego se ha llevado dos motes Eh, de Pokémon A priori no muy tal Pero interesante al final, eh Vale, pillamos vallas, ¿no? Vaya grana Perfecto ¿Qué más? Vaya uvap Perfecto ¿Qué más? Y vaya algama Creo que las tres son de... Voy a poner repelente Por si acaso hay zonas de hierbao aquí Eh, creo que las tres son de... De esto, ¿cómo se llama? De amistad, ¿no? De... Te sube la amistad pero te baja una estadística Vale, por aquí atrás me he dejado... Pokémon derrota ¿Qué podría haber sido? ¿Un Fearow puede ser? ¿Era un Fearow? Sí, un Fearow Un Fearow Pues la verdad es que, a ver No hubiera estado mal Fearow Balanceado y tal Puede ser un poco interesante Pero no me disgusta lo que tengo, eh No me disgusta nada Lo malo es que no me va a dejar escapar Porque es rapidísimo Y... Sobre todo 10 veces más rápido que yo Entonces voy a intentar atacarle, tío Roca afilada A ver si golpea y lo mato Taladradura Tu prima la del pueblo, ¿qué tal está? ¿Está bien tu prima? ¿Está bien tu prima? Me cago en tu prima la del pueblo Madre mía Roca afilada, no falla Grande Y lo mata, ¿no? Buah Golpe crítico encima Oh my cat Oh my cat Oh my cat Vale, perfecto Eh... Pues Fearow muerto Eh... ¿No soltaban algo estos Pokémon, tío? ¿Cuando les matabas? ¿Los de los árboles? ¿O me lo he inventado? No sé, por aquí atrás me he dejado algo Aparte del combate Un estufo Eh... ¿Lo puedo pillar sin que me vea? Sí Esto... Vale, llevamos tres Llevamos tres, amigos Vale Vamos por aquí otra vez No quiero combatir contra nadie Porque combatir contra alguien Significa sufrir Y no, me apetece sufrir De hecho voy a curar, imagínate Voy a curar la poca vida que me ha... Bueno, no me ha quitado poca vida Con la taladradradura Pero ya me entendéis, ¿no? Es que encima era por cuatro Taladradradura Lo que pasa es que no tenía stop No me hubiera matado Pero... Pero no, hostia Me he llevado, no es lo tonto Me he cagado encima Mira, ahí hay otro, eh Y aquí hay otro Vale, y una pokeball Revivir máximo ¿Qué tal está tu prima en el pueblo? Muerta Está muerta Estuf Vale, llevamos cuatro Más ese de ahí son cinco Me faltarían tres, ¿no? Vale, cuidado Porque me ve Mira, ahí hay otro, eh Vale Este es el quinto Ese es el sexto Si no he calculado mal Que seguramente me haya liado en algo Sexto Ahí está Este no quiere combatir, ¿no? No tiene pinta O sí Igual era este el que me estaba viendo No No quiere combatir El autobús es ideal Para transportar a un montón de gente a la vez Ya sé que no sería tan práctico Pero imagínate una fila de taurus Haciendo exactamente lo mismo Sería lo más Me estaría guapo, la verdad Vale Y aquí tenemos los otros dos, eh No me ha visto, ¿no? De milagro, la verdad Me la he jugado Siete Vale Cuidado con el polis Se me va para el pecho, eh Se me va para el pecho Se me va para el pecho Menos mal que se ha movido hacia delante Si no me cago Vale Y este es el octavo, ¿no? Ya está Ya está, ¿no? Todos los estufes ya están de vuelta Vale Ya lo miraremos mañana, ¿no? Ya haremos hablar con la señora mañana Recordádmelo Si sigo vivo, claro Minuto veinte ya, eh Minuto veinte y se viene el combate, tío Vamos todos con objetos Voy a mirar porque teníamos el chaleco asalto Por si me renta darle el chaleco asalto a alguien Por ejemplo a este Subirle la defensa especial más que el ataque Pasa que, claro El chaleco asalto no me permite usar otro ataque, ¿no? Darse la mar o guac Espérate ¿El chaleco asalto es el que te hace No hacer otro ataque? ¿O estoy yo borracho? Es que puede ser que esté borracho Hasta solo hacer la vida, la verdad A ver Pero no me permite seleccionar movimientos de categoría estado A excepción de yo primero O sea, de categoría estado No implica defensa férrea Sino significa De categoría estado De categoría estado es Yo qué sé Onda trueno, ¿no? Cosas así O no Es que no lo sé Es que aumenta la defensa especial en un 50% O sea, tendría este Este, por ejemplo, tendría más defensa especial que defensa física Y si me apuras No, si me apuras y sin apurarme Jorge también Podría llegar a esa Es que tendría unas defensas de la verna Yoguri también le viene bien Zenon No le vendría tampoco mal Pero tiene las gafas especiales Prefiero las gafas especiales, la verdad Y este tampoco le vendría mal Pero tiene la lupa Prefiero la lupa Es que, ¿cuáles son los movimientos Movimientos de categoría estado? Ve, mirad Es que no sé Movimientos de Categoría Estado ¿Por qué? Movimientos de la clase estado Las siguientes 200 páginas pertenecen a esta categoría De un total de 272 Tu prima, ¿qué tal está? Vale, estos son ataques ¿Ves? Agilidad O sea, que sí que defensa férrea entrará Claro Defensa férrea No podría hacer defensa férrea entonces Bueno, pero para este combate tal Me puede valer la pena, ¿no? Se lo doy a Damond Ah, no, pero Damond no se lo puede dar Que tiene un hueso grueso Claro, se lo doy a Jorge Pues creo que se lo voy a dar a Jorge, tío Porque la cinta fuerte lo que hacía era Subir el ataque A ver, lo siento por perder el tiempo, chicos Pero si hay un combate tan tocho ahora mismo Eh, hay que pensar, eh Hay que pensar Aumenta la potencia del movimiento de clase físico De un 10% No me sube nada realmente Voy a darle Sí, voy a darle el chaleco Objeto Quitar ¿Por qué hago eso? Voy a dar objeto, dar y ya está En fin Eh, chaleco asalto Sí, sí, sí Así le subimos la defensa especial también Y una defensa especial a la hora que te cagas Y una defensa física a la hora que te cagas Y encima Tiene Tiene Robustez Eh, ¿quién meto de primero, tío? ¿Qué ha pasado de primero, tío? Ah, jala, Jorge, ¿no? Jorge con Robustez Y vamos viendo Lo malo Es que, claro No me voy a poder curar según me habéis dicho Como tenga seis Pokémon es imposible Creo que perdemos ahí el log, eh Pero bueno Vamos a confiar Vamos a confiar Vamos a confiar Por favor, confíen Confíen ¿Qué pasa, melón? Sí, quiero robar una parada a tu bus Este flipado nos quiere robar la parada Está demostrado que no puede hacer nada ¿Es combate doble? Si es combate doble es una triunfada, eh Mejor que un combate single Ojo Tengo miedo No, es combate single Como tenga seis Pokémon Vale, cuatro Dentro de lo malo Dentro de lo malo No es tan tan malo No es tan malo Salasle Ojo, me viene bien Por cuatro al tierra, eh Lo parto por la mitad Y encima es especial, ¿no? Este salasle es especial, creo, ¿no? Me viene bien, mira el chaleco Ahora me ha venido bien Ahora me ha venido bien Terremoto, que no me queme ni nada de eso, eh Lanza llamas Que no me queme, por favor Que no me queme Me tiene que quitar nada, ¿no? El chaleco El chaleco, papá Terremoto ¿Lo tiene que matar? Bueno, no sé si lo matará, eh Pues no tengo estado a favor Y tengo un ataque de mierda Terremoto Terremoto, ya está, está muerto Raíz de energía Perfecto, ha gastado una poción Lo cual, increíble Porque creo que No sé, culo entero, ¿puede ser? No, ya está, muerto Pues no han tocado prácticamente nada, Jorge Bien, esto es bueno Están a 63, eh No me he pasado todo el de peleando Al contrario, me queda bien Me queda bien, eh Cuidado Cuidado, cuidadón, eh Vale, 2000 puntos de experiencia Para cada uno Cambiamos de Pokémon Pues sí, no me voy a vender Por lo que sea Eh, puede ser que me saquen veneno Francinera tipo veneno Puede ser que me escuche a veneno Hostia, acabo de caer en eso, eh Yoguri no tiene nada, ¿no? Es que Yoguri es súper rápido, tío Me voy a reventar Pero no tiene nada para hacer Meto a Zenon, ¿no? Es que si es un tipo veneno triunfo, eh Vamos a meter a Zenon Como sea en veneno Triunfamos, eh Es que me ha venido a la cabeza ahora lo de Francin Nido Queen Es veneno ¿Van a ser todo veneno? Hostia, es de haberlo sabido, tío Si me lo hubierais dicho Obviamente no es culpa vuestra Pero si de haberlo sabido Meto un equipo solo para esto, tío Paz mental Trampa rocas Tu prima, ¿qué tal está? Jopelinis, jopelinis Vale, eh Paz mental Me subo la defensa especial Lo que pasa es que este es físico Creo Nido Queen Nido Queen seguro Pero Nido Queen nunca me acuerdo, tío Creo que es físico también Son los dos físicos Bueno, me subo la defensa por si acaso Y vamos a tirar el psíquico Me subo el ataque especial también Terremoto Es físico Por lo que sea Es físico Vale, podría meter el reflejo Me quita no mucho No mucho Tampoco poco La verdad A ver, ese psíquico Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata Lo mata Lo mata Oh my god Me quedo Voy a quedarme, a ver qué saca Nido Queen Es todo veneno, chaval Es todo veneno El otro tendrá todo veneno Porque en todo escenario Tiene un problema aquí Psíquico Pudas tóxicas Me voy a quedar, eh Si lo mata, si lo guanshoteo Me quedo Si lo guanshoteo Me quedo, eh Psíquico Lo guanshoteas Lo guanshotea Es dios Es dios Zenon Es dios Ay, 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 que me lo puedo hacer, eh No, no cambia, no cambia Wisin Puede tener explosión Y me lo puedo cagar en toda su prima En toda su prima Psíquico Bomba lodo Que no me venene Y no me haga crítico Nada raro Vale, perfecto Ay, ay, ay No me lo creería, eh No me lo creería, no me lo creería No me lo creería Muerto Muerto de un golpe La mejor paz mental de la historia, chaval Si no me hubieran hecho tanto daño Sería perfecto He seguido el combate Vamos muy bien ahora, eh Iríamos mejor curados Evidentemente Pero dentro de la injusticia Bueno, hemos mordido el polvo Al más puro estilo Team Skull Colegas, a hierro Le plantamos cara a los fuertes Muy deprisa Otra cosa es que le demos algo Que no sea risa Es sin curar Es combate sin curar Tranquilamente Vale, eh Tendrá cuatro Pokémon Como tenga seis es una fumada, eh Y como sea en veneno Me cago en todo Porque Zenon está tocadísimo, tío A ver qué saca Lo bueno es que tenemos a Jorge Tres Pokémon, tres Pokémon Tres Pokémon, tres Pokémon Tres Pokémon Toxapex ¿Qué tal está tu padre? Hostia Me mata con tipo agua Si me hace algo tipo agua Me mata, tío Me mata con el tipo agua Meto a mesa con electrocañono Es agua veneno Voy a meter a mesa, tío Electrocañono puede ¿Qué ha hecho? Persecución, ¿no? Vale Persecución Toxapex ¿Entendéis por dónde voy? Lo siento, pero lo voy a hacer Toxapex Movimientos Por nivel Puede ser que sea Acabo de darme cuenta De algo que no me suelo dar cuenta nunca No aprende No aprende Aprende mordisco Mordisco Es Thorbark Es Thorbark, chicos Es Thorbark Puede ser Thorbark Claro, pero me sale un poco eficaz ¿Le tengo que hacer el electrocañón, entonces? Voy a hacer el electrocañón Persecución Es Thorbark Creo que es Thorbark No, hostia, me ha pegado Oh, me ha fallado ¿Le es eficaz? No, ¿no? O sí, o sí, o sí, o sí ¡Oh, muerto! ¡Oh, muerto! ¡Era Thorbark! ¡Era Thorbark! ¡Hostia, chaval! ¡Soy absolutamente inteligente! ¿En qué momento me he dado cuenta yo de esto? No sé cómo lo he hecho, pero me he dado cuenta Vale, entiendo que, claro Toxapex es el otro Eh, yo que sé que entro Yoguri Qué rápido Entro Yoguri con el pájaro osado ¡Hostia, que me lo hago, eh! Estoy nerviosísimo Estoy nerviosísimo Entiendo que el otro es Toxapex El otro VG Gym ¡Oh, juego sucio! No me lo puedo creer Que me está saliendo todo bien, de verdad Juego sucio, somos más rápidos Lo malo es que este es muy tanque, eh Puede aguantar muy bien Puede aguantar Mira, mira, se aguanta Más de la mitad de la vida, está muerto Energy bola, está muerto Está muerto, amigos Está muerto ¿Qué tiene? Arrestos Está muerto Está muerto, chicos Hemos ganado Si no fallo El electrocañón contra Toxapex Está muerto Hemos ganado Tres Un PS ¿Qué golpe le he dado? Un PS ¿En serio? ¿En serio? Vale, lo que puedo hacer Sí, para hacerme más molongo, ¿no? Ida y vuelta Y me de toda mesa Ojo al debut de mesa, eh Como haga otro electrocañón Y de primeras Es Dios, eh Es Dios Mesa es Dios Ganamos un montón de experiencia Perfecto Entra mesa Podría utilizar a cualquier otro Pero Es veneno-agua El veneno no me afecta Y el agua me la pela Eh, no, no, no Que no quiero cambiar de Pokémon, hombre Que no quiero Stocksapex Stocksapex Evidentemente Era lógico, claro No sé si no de qué Electrocañón Vamos Bunker Hostia, esto es lo de veneno Pero no me puedo envenenar Así que me la pela Esto es protección de veneno Electrocañón Ahora yo me podría envenenar Pero no me enveneno, ¿no? Es eso, ¿no? Electrocañón de nuevo Nah, fallo Escaldar, cuidado Que me puede quemar esto, ¿eh? ¡Hola! Tiene vida esfera Me mata, tío Me mata, creo, ¿eh? Que hostia, me ha dado, ¿no? Vamos a entrar con Deito Que tiene chispazo Vamos a entrar con Deito Que tiene chispazo Igual hace Bunker ahora, ¿no? Puede ser Sería lógico, ¿verdad? Que cada turno vaya haciendo eso Rastro, mira Le copiamos Ensañamiento Bunker Vale, ¿qué es ensañamiento? No sé cuál es Ensañamiento Pokémon No, no, no La definición, no, coño ¿Qué hace esto? Hace que todos los movimientos del usuario Causen un golpe crítico al objetivo Si este está envenenado Ah, vale Vale, vale Si está envenenado Hostia, estaría bien, ¿eh? Tener ahora Da igual, chispazo Bunker Joder, qué pesado Me puedo envenenar ahora Me va a hacer crítico, ¿no? Ah, no, no Creo que sí haces físico, ¿no? Un ataque físico No sé, da igual Chispazo Vale, es algo más rápido Le tiene que hacer bastante daño, ¿eh? Le tiene que hacer... Esto está ganado, chicos Esto está ganado Paralízalo ¡Oh! A la primera Tóxico Tu prima, ¿qué tal está? Bien, está bien Vale, me va a hacer... Me va a hacer crítico Sí me quedo, ¿eh? ¿Creéis que aguanto? A ver, un golpe crítico más el veneno Yo creo que lo aguanto, ¿no? Con el mineral evolutivo y todo eso Chispazo Yo creo que sí No me jodas Bunker Joder, qué pesado Qué pereza de Pokémon, chaval Madre mía, tú Vale Igual ya no, ¿eh? O me va a hacer un crítico tonto Pero es que, claro Damor no puede entrar Meto a Zenon Pero es que está muy poca vida No quiero gastar pociones Voy a jugármela, ¿eh? No quiero gastar pociones, tío Tengo pocas, creo, ¿eh? Chispazo ¿Te imaginas que lo mata? Y le hace crítico Y lo mata 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 No lo mata Y lo mata ¡PARALIZADO! ¡PARALIZADO! ¡Dios! Ya está, ya está Va a hacer búnker otra vez, imagino Pero da igual Chispazo está muerto ¡Oh, no lo ha hecho! Ya está, chicos ¡He conseguido hacer el combate! No era tan difícil O quizá ha tenido suerte Puede ser Puede ser, ¿eh? Puede ser Puede ser, pero Pero, 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 ¿eh? Pero, 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 pero Zenon sube Zenon quiere aprender recuperación ¡Oh! ¿Qué le quito, tío? La pantalla luce el reflejo Tiene más defensa física que especial Le quito el reflejo Tenemos las dos EMTs O sea, se lo puedo recordar Pero es que Recobre está muy bien, ¿eh? Recobre está muy bien Recobre lo tiene que aprender Porygon, tío Este Deito lo tiene que aprender ¡Hemos hecho el combate, chaval! ¡Hala, hala, hala! No ha sido tan difícil Pero creo que lo he hecho bien, ¿no? En plan, creo que he sido yo, ¿no? No que el combate ha sido difícil No jodas Mira, mejor que nos llevemos la parada Así los conductores descansarán Va, yo paso Me he pido a mi barraca A estirar la piernaca ¡Adiós! ¡Davis! ¡Hombre! ¡Hostia, chaval! Estoy ahora cansadísimo Me acabo de cruzar con dos vendrugos Del Team School ¿Os has visto? Igual que mi pecho Algunos de ellos son buenos de verdad Ojalá se apuntaran a la liga En vez de pandillear ¿La liga? ¡Claro! De eso vení a hablarte Si quieres subir al pico jokulani Te recomiendo tomar el autobús Podrás subir más rápido Con un gancho alto Es gracioso porque es verdad Vale, ¿puedo curar? Espérate, espérate Que por aquí había combate Espérate Vale, no me ve ¿Y dónde está el combate? O sea, ¿dónde está la...? Estoy a cojo plástico ¿Dónde está la tipa esta? ¿Había una tipa, no? Ah, vale Me decía yo, digo Alguien había por aquí Hola, ¿me curas? Por favor, por si acaso Por si acaso ¡Hostia, lo hemos hecho, eh! ¡Lo hemos hecho! De haber sabido que era veneno Evidentemente me hubiera preparado el combate Pero claro, si no sabía Lo bueno es que me ha dado Me ha dado por pensar, tío Hoy Se me ha dado bien, ¿no? Lo de pensar hoy Lo del Zoroark Tampoco ha influido mucho Pero el otro cañón lo ha matado Pero bueno Joder, estoy orgulloso, tío Vale Vamos por aquí por si acaso No quiero jugármela En absolutamente nada Cuidado con el police Vale Perfecto Ya estaría Vale, creo que tenía que ir aquí ¿No? A la parada Es una parada de autobús ¿Quieres subir autobús cuando estén al observatorio? ¡Yes! Bienvenidos a bordo del exitobús Conducimos con plena seguridad Pero a toda velocidad ¡Adelante, Suban! Dios Es que solo por esto me merezco la gloria Me merezco un like, eh Solo por esto me merezco un like La verdad Voy a quitar esto de aquí Eh, ya está Vale, perfecto ¡Por aquí! Por aquí Señala el pecho El pico Jokulani Es la segunda montaña más alta de Lola Pero ¿Quieres saber cuál se lleva la palma? ¡Esta! ¡Pah! Y me pega un tortazo en la cara ¿Te imaginas? Y me gira la cara ¡Pero guapo! Mira, Divix Eso es mi pecho ¿Ves esa montaña tan escarpada Y majestuosa ahí al fondo? Pues mi pecho es mejor Un poco pixelada, eh, profesor Se trata del monte en Aláquila El monte más alto de toda la región de Lola Vale Es una zona sagrada Lo más cerca que podrás llegar a estar Del Pokémon legendario Que considera la encarnación de la luna ¿Ves la cima? Acuérdate bien Porque allí es donde tendrá lugar La liga Pokémon Sí Según la tradición de Lola Los entrenadores que logran finalizar El récord insular Han de enfrentarse a los cuatro Cajuna en la cima del monte en Aláquila Para lanzarse como campeones Quiero darles un lavado de cara A nuestras antiguas tradiciones Y al mismo tiempo Dar a conocer a nuestros campeones A nuestros campeones en todo el mundo Por eso dirigiré la liga Pokémon Y seleccionaré a cuatro De los mejores entrenadores De toda la región Para que formen el alto mando No solo se trata de seleccionar Al campeón insular Sino a un entrenador capaz De conseguir el título De campeón del mundo Alguien que nos represente Y que le muestre al mundo entero De qué son capaces Los entrenadores y los Pokémon de Lola Vale ¿Puedo curar aquí no? Aquí ya tenemos otro Pokémon Así podemos tepearnos Y aquí se puede atrapar ¿Por qué no entra? Se ha quedado mirando En plan rayadísimo Por supuesto Ah, ahora por si me daba algo O algo Yo qué sé Imagínate Y dice Ah, pues toma Te doy una poción máxima O sea, es que las hiperpociones Ya ni nos sirven, tío Ya ni nos sirven las hiperpociones, tío O sea, necesitamos algo más, eh También te digo Que igual habría que valorar Porque el tipo tierra Nos hace un poquito de pupa, eh Igual Ah, espérate Esto me daba algo Me lo dijisteis vosotros Ha llegado la hora de la rotombola Ojo Un poquito de ludopatía al día No hace daño Por ejemplo Ahí están las flechitas Esto es mucho dinero Que me das, que me das, que me das Un cupón de Has conseguido un poder rotón bien chulo Dos cupones refuerzo ¿Esto qué hacía? Aumenta un nivel Todas las características De un Pokémon en combate Está bien, eh Está bien Menos mal que aquí hay una cafetería En el centro de Pokémon En esta, en otra montaña Por lo general Los chinguitos que hay en los otros Siempre tienen unos precios sobre todo Me la pela Siempre hay alguien sentado en esta silla Estoy descansando aquí Mientras mi compañero Pokémon Se relaja en el Poké Resort Alguien me da algo, tío El que ahorita el sistema De almacenamiento Pokémon Es un hombre de la agente De canto llamado Bill En la lola Quien se encarga de gestionar El sistema es Lario Vaya Vaya, vaya ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? Lo de siempre, ¿no? Había Ultra Ball, ¿no? Ya que estamos Ah, tengo 32 todavía Eh, perdón, perdón Que me he salido Eh, tengo 32 todavía Me sobran Me sobran Eh, no tenemos nada aquí No me renta Hola ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? ¿Qué pretendes? ¿En serio? ¿En serio, tío? Me he metido drogas Y las vendían aquí Y las podría haber comprado Es increíble Es increíble Mi Star Mino deja de mirar Hacia el espacio Tiene brillar su núcleo Tal vez sea ni imaginación mía Pero juraría que lo de este tío Siguiendo un patrón establecido Señor, discúlpeme ¿Me puede soltar el brazo? Me hace daño Soy un niño Por favor, déjeme brillar Con luz propia Vale, ese tío Quiere hablar con nosotros, seguro ¿Cómo volan En el espacio también de Pokémon? ¿Sabías que el Pico Jokulani La segunda montaña más cercana al espacio? Vaya, vaya ¿Vale? ¿Por aquí? ¿Aquí hay algo? ¿Esto por qué está aquí? Aquí tiene que haber algo, ¿no? ¿No puedo fatear? Sí, sí que puedo Tiene que haber algo, ¿no? Por aquí Si no, ¿por qué mierda está esto aquí? ¿No? ¿Por qué mierda está este trozo aquí? ¿Qué hace? ¿Qué pinta? ¿Qué forma? ¿Qué todo? Vale, vamos a ver con el hombre ese de allí Y ahora nos movemos Ah, no puedo hablar con él ¿Hola? Sí que puedo Gracias por usarlo Ah, vale, que es el conductor ¿Qué es el conductor? ¿Qué es el conductor? Viva nuestro conductor 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 Viva nuestro conductor Conductor Hola Hola ¿Cómo? ¿Qué estás pensando en bajar a pie? Pues hay un derecho hasta la sin de parada, chavalín Me la pela Vale, por aquí hay algo ¡Hombre! ¡Ey, ey, ey! ¡Alola! ¿Sabes qué? Has visto un Pokémon llamado Minion Del que se dice que cayó al espacio Como si fuera una estrella fugaz Por lo visto, su núcleo emite destellos de varios colores Por eso, y aunque no presente de ninguna forma regional Minion resulta ser un Pokémon de lo más interesante Mira, te voy a dar algo que seguro que te va a venir muy bien Una luna bal Espectacular Profesor, te podría tirar ahora mismo por ahí, eh Y ahora, seguir completando un Pokémon Que seguro que así también te das una negría rotón ¿Pero por qué no me da el ratiquita lola, tío? Con los... estos ¿Qué hemos conseguido, tío? Está feísimo ¿Y esto qué es? Un anillo de bol Oye, me podéis dar hiper pociones Bueno, pociones máximas ¡Ojo! Tenemos ya 32, eh 32 dominsegnias, tú Vale, podemos atrapar aquí antes de acabar el vídeo Ya que lo tengo que alargar un poquito Pues atrapamos, ¿no? A ver, por aquí abajo ¿Este qué quiere? Lo siento, amigo, pero no puedo enfrentarme a ti Mi hermano Pokémon Mi hermano Pokémon no tiene interés en entrenadores débiles como tú Demuestra que nos equivocamos Vecido a todos los entrenadores del Pico-Hokulani Suerte Hostia, me he cagado ¡No! 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 No, chicos, que se puede ir a ganar a todo Dos Pokémon, vale A ver, Rosy A ver, Rosy de Palma ¡Clefeibo! ¡Oh! Me viene perfecto Tengo a Rodri No, a Rodri no A Jorge Siempre confundo a Rodri con Jorge No sé por qué, tío Mi cabeza Vale, tengo a Jorge Me viene perfecto Encima con robustez Y la cabeza de hierro le va a hacer polvo, la verdad Le va a hacer polviti Cabeza de hierro Fuerza de lunar Me la pela Soy tipo acero Me la pela Pero mucho además Cabeza de hierro A ver lo que le quita Me hace la mitad de la vida Me hace la mitad de la vida Sí, me hace la mitad de la vida ¿Qué tiene? Restos No ponía restos, ¿no? ¿O sí? ¿Ponía restos? No sé, no me ha dado tiempo a leerlo Paz mental Si es una defensa especial Me la pela ¿Morirá del golpe que le quedan? Por favor Estaría molto bene La verdad que murieses, ¿eh? Estaría molto bene que murieses Cabeza de hierro Lo malo de Jorge es que no tiene mucho ataque Eso es lo malo Pero bueno No, no muere No muere pero el siguiente turno sí Lo malo es eso Que no tiene mucho ataque Entonces es un poco ñocli Pero bueno Dentro de lo que cabe Pues bueno, está bien Fuerza lunar Me va a quitar un poquito más que antes, ¿no? Y ya está Tampoco mucho más No sé que me haga crítico Nada Cabeza de hierro Muerto Clefable Vale Y a quién metemos ahora, tío Este me saca Es que claro Este no lo sabemos, tío Me saca un hada Igual ahora me saca un veneno Vale, nivel 66 Jorge, ¿eh? Lo voy a quitar Voy a quitar al repartir, creo Voy a quitar al repartir Porque no quiero extra levelear tampoco Deito 65 ¿Quiere aprender recuperación? Deito Sí, Deito, sí Voy a quitarle protect Voy a quitarle protect Protect tenemos la MT O sea que la podemos La podemos recordar cuando queramos Pero el recover es perfecto Para él Es perfectísimo Encima se aprende postezo Vale, le queda otro Pokémon ¿A quién cambiamos? Pues a Deito mismo Vamos a probar a Deito Ya que sé Por ejemplo, ¿no? Mismamente Vamos a ver qué saca Si no saca nada de tipo lucha Vamos muy bien O sea que Clefable Me podría haber quedado Me podría haber quedado, tío La verdad Pero bueno No pasa nada Rastro Le copiamos la habilidad Que es Muro Mágico Es bastante defensivo físico, ¿no? Pero especial, no, no No me acuerdo ¿Triataque es algo más rápido? Sí Sigo más rápido A ver si lo paralizamos O algo de eso Oh, qué poquito Paz mental Si va a subir la defensa especial Va a ser un poco pereza La verdad esto Por lo que sea, ¿eh? Va a ser un poquito pereza La verdad Va a ser un poquito perecita La verdad Porque cada vez le voy a quitar menos Encima tiene restos también Madre mía De verdad Ya podríamos tener a alguien Con ladrón, tío Con la mente de ladrón, ¿eh? Para quitar los restos a la gente Y así no me tengo que gastar el dinero Triataque Ahí está Cada vez le quito menos Fuerza lunar A ver lo que me quita La fuerza lunar Esto ya no me cuadra, ¿eh? O sea, que con el menina de político Chetado en todo Me quiten tantísima vida No me cuadra nada, tío No sé Voy a meter a mesa Voy a meter a mesa Que el hada le da igual Y vamos haciendo giro bola, ¿no? Ya está Pero es que no No entiendo por qué Porque me siguen quitando tantísimo Amortiguador Menuda pereza, chaval Menuda pereza Se cura entero, prácticamente, ¿no? Sí, se cura entero Y si no, los restos Lo hubieran cura entero Eh, vale Giro bola Son más rápidos A ver lo que le quita A ver lo que le quita Una mierda Le quita una mierda Giro bola ¿Es tan malo? Oye 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 En vista de la objetivo Con un potente Ah, cuanto más lente es el usuario Claro, soy más rápido Indécil Electrocañón Encima se ha subido también La defensa especial A ver que lo pienso Electrocañón Bueno, lo paralizamos Eso es bien Eso es bien Paz mental Vale, voy a cambiar a alguien físico Voy a meter a Jorge otra vez Voy a meter a Jorge A tomar por culo Voy a meter a Jorge Ya está Porque tiene la defensa especial Subida por dos Y el ataque especial Subido por dos Pero a Jorge se la pela Todo en general Así que encima está paralizado Lo malo es que se va a curar Otro turno más con restos Pero bueno Eh Sí No, me son los gilipollas Jorge Me equivoco Entra Jorge Ya está Madre mía Pues igual nos atrapamos hoy Atrapamos mañana Este combate Me ha jodido un poco Lo que vienen siendo los planes Tampoco quiero Excesivamente largo el vídeo Paralizado Turno limpio Lo malo es que se cura ahora Con los restos Pero bueno Vamos a base de cabeza de hierro Y ya está Tranquilamente With the calma Eh Cabeza de hierro Choco más rápido Evidentemente Porque está paralizado ¿No? Ah, vale Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Cabeza de hierro Puede hacerle retroceder Ahora que atacamos antes Paz mental Estamos 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 Perfecto Jorge es la clave de la vida Jorge es la clave de la vida Quizá Magneson habría que quitarlo Porque el electrocañón Puede fallar mucho Y Jirobola es una mierda Necesitamos un ataque de tipo acero Bueno Un cabeza de hierro Un foco Bueno no Un cabeza de hierro No un foco Resplandor Necesitaríamos para Para Magneson ¿Sabes? Entonces Claro El Jirobola es una mierda Para este combate Tiene tira-ataque Eso sí Pero ya está ¿Sabes? No me renta Da mola el 65 Quiero aprender ataque Osho El típico ataque de Maruak Eh Pataletas son 75 Y si atacas después Duplica Y ataques son 50 Mínimo de daño No me interesa Conservar anticum Movimientos Sí, sí, sí Tengo que quitar el repartir 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 Vale Bolsa Vamos aquí Aquí, aquí Repartir Apagar Vale Eh No voy a ir a curar ¿No? Bueno No sé que haya otro combate Claro Esto es una movida Esto es una movida Molto grande ¿Este quiere combatir? No lo sé Pero aquí podemos atrapar doble Pokémon Amigos Aquí se puede atrapar doble Pokémon Aquí tiene que haber algo No hay nada Feísimo, ¿no? Que no haya nada aquí ¿Y aquí? Cuidado que no quiero combatir ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Volteo cambio! Joder, dime que la puede aprender Este, mesa, ¿eh? Si lo puede aprender mesa Es una triunfada monumental, ¿eh? Lo puede aprender mesa Lo puede aprender mesa Creo que me renta, ¿no? Quitarle el electrocañón ¿O qué? Me renta quitarle el electrocañón ¿La lupa cuánto te sube? A ver cuánto te sube la precisión Lupa Pokémon ¿Cuánto aumenta? Un 10% Vale Vamos a hacer una cosa O sea, sería 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 60% Lo que tiene entonces ahora ¿No? Calcular tanto por ciento El 10% De 50 Es 5 Tendría 55 de precisión Es una mierda Le quito el electrocañón Le quito el electrocañón No hemos tenido mala suerte Pero no, no quiero más No quiero jugar La verdad No me apetece No me apetece Nada, nada, nada Que aprenda mucho cambio Que me renta Me renta bastante, la verdad Vale No tenemos nada a cero, ¿no? Para él Cuerno certero Pero no Esto Sí, sí Pero esto es físico Eh No Poder oculto Si supiéramos de qué es Si supiéramos que de tipo cero Pues estaría bastante bene Pero No, no tenemos nada más Pero yo creo que me renta más con voltio cambio este Pokémon Sinceramente Creo que sí Creo que sí Aquí no hay nada No, podemos atrapar los dos Pokémon y nos vamos a casa Vamos a ver Primer Pokémon de la ruta del Pico Jokulani Que sea buenísimo Que sea buen harto Por favor, por favor Por Minior Es un Pokémon que me llame mucho la atención Pero con la habilidad que tenía O sea, el ataque este que tenía Rompecorazo y tal Cuidado, porque puede ser un Pokémon Mucho más interesante de lo que parece ¿Es Roca psíquico? Minior No, Roca volador Perdón Roca volador Si le hago cabeza a hierro Le puedo hacer mucho daño No me renta No me renta Vamos a meter a Zeno No Yo creo que Zeno Es que la cabeza a hierro igual le mata, tío Aligerar Se sube la velocidad Cuidado que como da Rompecorazo me toca huir, eh A lo que lo digo Huyo como un campeón Como un campeón huyó Vale, psíquico No debería matarlo Rompecorazo Ahí está ¿Tendrá la hierba blanca? Tenemos una hierba blanca nosotros para usar, eh Se bajan las defensas Se sube el ataque especial y físico y velocidad por dos Vale No tiene la hierba blanca Psíquico No me jodas ¡Hostia! Me cagué en Simita Me cagué en Simita Me cagué en Simita Cuidado, 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 cuidado Cuidado porque tiene Rompecorazo Y puede ser un Pokémon mucho más interesante, eh Puede ser un Pokémon mucho más interesante Ultra Ball Atrápate la primera, por favor Que si me pega una hostia me va a hacer padre, eh Me va a hacer padre Uno Dos Tres Atrapado Perfecto Hostia, cuidado, eh Porque el Rompecorazo me podría haber puesto a parir La verdad Eh... A ver, hay algún comentario nuevo por aquí Alguien que haya comentado ahora de repente No No hay nadie No hay nadie Vale, tenemos a Minior capturado Buen Pokémon Si sale como naturaleza puede ser interesante No he sido más físico especial Minior Nunca me acuerdo Nunca lo he utilizado tampoco Nunca me ha llamado la atención Eh... A pesar de la Rompecorazo Pero bueno Roca Volador Está bastante bien La combinación de tipos Eh... Pues, 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 pues Pues se va a llamar Kofi Por ejemplo Porque tengo que ir repitiendo ya cosas Kofi Ahí está Creo que Kofi ya había puesto, ¿no? Yoguri Creo que ya había puesto Pero bueno Verdad 2 A ver Este Kofi Ha salido neutro Las defensa no son gran cosa Pero el Rompecorazo es una triunfada, tío El Rompecorazo es una triunfada, eh Y hay que subirle todavía 5 o 6 niveles O sea que no está mal Es más físico que especial Tendría que aprender algo tipo roca Y algo tipo volador También te lo digo Quitarle explosión y doble filo Incluso si me apura es quitarle aligerar Sí, quitarle esos 3 movimientos Y quedarme con Rompecorazo Más hierba blanca Cuidado, eh Cuidado con este Kofi Que encima no ha salido malo en la naturaleza No está mal No está mal Por favor, no quiero otro minion, eh No me apetece otro minion Ya está Con uno, ya, ya, bien Vamos a ver, vamos a ver Segundo Pokémon de ruta Para acabar el vídeo Por favor, que sea buenísimo Que sea buenardo Que nos salve la vida Que nos salve lo que... Raichu Raichu normal ¿Por qué Raichu normal? Y no de aola ¿Lo mataré con cabeza de hierro? No debería, ¿no? ¿Por qué un Raichu normal con rayos? Que me viene perfecto para aquí, eh Paralizado a la primera Es que es una cosa Es que es una cosa Cabeza de hierro No debería matarlo, ¿no? Nada No lo mato Eh... ¿A Raichu normal lo puedes cambiar A Raichu y a Lola? Porque me puede interesar más El Raichu y a Lola Que el Raichu normal, eh Rayo de nuevo De 100 a... ¿Cuánto me está quitando? A 72 Nada, me quita 20 o así, ¿no? No me quita... Me quita 28 28 Vale, cabeza de hierro otra vez Ataque rápido Espectacular Espectacular Cabeza de hierro Perfecto Le podría hacer otra Pero me la voy a jugar ya A atraparlo, ¿no? Cuidado porque Raichu Puede no ser malo Si sale Buen ataque especial Buen ataque físico Y que no le salga mal A ninguna defensa Eso sobre todo Porque la defensa física Es lamentable La de Raichu Y para este dominante Me puede venir muy bien, eh Uno Dos Ah... Casi Casi, casi Rayo Vale, voy a cambiar, eh Voy a cambiar Voy a cambiar que... Por lo que sea Estoy empezando a padecer un poquito La verdad Estoy empezando a padecer un poquito Vamos a meter a Mesa Mesa Que el ataque rápido Se la pela Y el Rayo también se la pela A ver A Jorge también ¿Ves? Es que me sale Rodri En vez de Jorge No sé por qué Puede ser que Rodri haya tenido Un bastiodón En alguna serie No, no No me hagas esto Otro Raichu Ya puedo ayudar a Lola Eh... Vale, pues tenemos que atacar Pues, pues, pues Pues, pues, pues Pues, pues Doble rayo es 70 75 Y tres ataques es 80 Pues tres ataques Ah... Vamos a quitarnos a este Raichu de encima Y pilla el otro, ¿no? Aquí estoy Ataque rápido Me la pela Lático me baja la defensa La mierda de Mesa Tiene el ozo, ¿no? A ver cuál es peor Lo bueno que tiene Rayo Eh... Hostia, igual si me cargo a este Y no tiene Rayo el otro ¿Qué? No debería, ¿no? Da igual Raichu Raichu muerto Me la pela Ganamos un montón de experiencia Mucha experiencia, ¿no? Para ser un Raichu La verdad Triataque a Raichu De nuevo No vamos a quedar Con... Pero no, no Necesito Rayo Raichu No me jodas No me jodas, ¿eh? Quemado Me cago en todo lo cagable Verás tú que se me muere Verás tú que se me muere Me voy a cagar en todo Ultra Ball Por favor, Raichu No es el Pokémon de mis sueños Pero puede ser un Pokémon Muy interesante para esto No me jodas Vamos Uno Vamos Dos Vamos Tres Vamos A que se me muere Hazme Rayo Por favor, hazme Rayo Impacto Látigo Y... Y ataque rápido Por favor No me jodas, Raichu No me jodas que no tengo la MT Que necesito Rayo Que necesito Rayo, por favor Vamos Atrápate ya, por favor No te pongas pesado Va, Raichu Raichu, ya, eh Ya La broma ya está Uno Ya está la broma Dos Ya está la broma Tres Venga, ya está la broma Atrapado Fácil ¿Ves? Es que hay que... Hay que tratarlos así Hay que tratarlos así Hay que tratarlos así Vale, pues va a volver alguien Ya, eh Va a volver alguien Ya por narices La verdad Por narices Es que ya no No tengo No tengo gente nueva Que esté hablando Entonces Ya no se me ocurren más cosas Estoy pidiendo nombres Apellidos de cada uno Y ya no puedo hacer más ¿Raiichu lo puedo cambiar A Raichu a Lola? Yo creo que no Es que no lo sé, tío No lo sabo, la verdad ¿Quiero poner un mote? Sí ¿Qué le moto? ¿Qué le pongo? No lo sé, la verdad Pues Isaac Se va a llamar este Raichu Isaac The Joker El antiguo Nipples Ahí está ¿Qué quieres hacer con Isaac? Por verlo Por lo menos A ver Tiene la bola luminosa Tiene rayo Tiene rayo Tiene rayo Tiene más ataque físico Y más ataque especial ¿Qué cojones, tío? Ha salido bueno en defensa Que dentro de lo que tal No está mal Pero claro La bola luminosa ¿Cuánto me aumenta? ¿Cuánto aumenta Pikachu? Se duplica Si Pikachu lleva Una bola luminosa Ahora se duplican Tanto el ataque Como el ataque especial Vale O sea que se duplica Es decir Tiene el doble De ataque Y de ataque especial Es decir Tiene 210 De ataque especial Y 100 No Y 200 Casi 60 De ataque físico No está nada mal Con la bola luminosa Chaval Hostia Cuidado Las defensas No son gran cosa Pero Raichu Siempre ha sido así Pero cuidado Que no es malo Tiene el índice de la estática Ojalá hubiera tenido Algo de rollo Para rayos No sé si lo puede tener Raichu puede tener Para rayos Raichu puede tener Para rayos Hubiera sido tremendo Tener para rayos La verdad Sí Habilidad oculta Para rayos Me subiría En el ataque especial Cuidado Porque tenemos Para cambiar la habilidad Había No sé dónde Pero lo vendían Podríamos Cambiarle la habilidad A No Introducir la bolsa No Da igual Podríamos cambiar La habilidad A para rayos Predecir un golpe Y cambiarle Obviamente necesitaríamos Me explico A ver Me pongo muy nervioso Cuando intento explicar algo Me pongo muy nervioso Voy a curar Y lo voy explicando Hacemos una predict ¿Vale? Dentro del combate Metemos un Pokémon Que le pueda afectar Pero no matar Un ataque de tipo eléctrico Hacemos predict Entonces cuando me van a hacer Un ataque de tipo eléctrico Yo meto a Raichu Raichu absorbe ese ataque Y me sube el ataque especial Más la bola luminosa Tengo el ataque especial Subido una barbaridad Pero además Si le enseñamos Otro ataque Diferente de categoría especial Si conseguimos que la prenda O le conseguimos enseñar Un ataque de categoría especial Que tal Que no sea eléctrico Me refiero Puede pegar una hostia tremenda En ese turno Porque encima es rapidísimo ¿Entendéis a lo que me refiero? No sé si me estoy explicando Pero creo que podría ser Una buena opción O sea No sé si Raichu Podrá aprender algo Pero sería muy interesante Este Pokémon Para este combate En concreto Ojo que tenemos ya Cajado chaval Pero que es esto Pero que es esto ¿Sabes? Si le cambiamos la habilidad Para rayos Podría ser una triunfada Tío A ver que ataques Puede aprender Especiales Si tenemos Poder oculto Pero no sabemos Cuál es el poder oculto Yerbalazo Por ejemplo Podría pegar Un hostia tremendo Y volteo cambio Ah pero claro Le voy a quitar el patrón Ya que estoy Le quito el patrón Le doy de volteo cambio Dentro de lo que tal Por lo menos algo salvo A ver también le podría Afectar el volteo cambio Claro Pero 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 No es lo que me conviene La verdad Le podría dar demolición Ahora que lo pienso Ya que tenemos demolición Y que es mejor en ataque físico Que un ataque especial Cosa rarilla Rarilla Vamos a quitar el lático Por ejemplo Y ya estaría Le voy a dejar Ahora el La bola luminosa Y cuidado eh Porque puede ser un pokémon A tener muy en cuenta Si vamos a Lo que no me acuerdo Es donde vendían eso Tío No es el centro comercial este No tengo ni idea Voy a ver si aprende algo Voy a levelearlo Al nivel 66 Que es donde Como deberíamos estar Para el siguiente combate Y a ver si aprende algo Tío Especial de otro tipo ¿Sabes? Lo que sea Un triataque Aunque sea me da igual Pero que me suban Al ataque especial Y tenga un ataque Diferente a algo De tipo eléctrico ¿Sabes? Sería la hostia Tío 65 No, no aprende nada No 66 No aprende nada Muy buenos números eh Muy buenos números tío ¿Dónde está la bola luminosa? No estaba aquí ¿No me la había guardado? ¿O se la ha dado ya? ¿Se la ha dado ya no? Vale Se la ha dado ya entiendo A ver Sí La tiene ya Vale pues Cuidado con Isaac Porque puede ser interesante Si hacemos lo que os digo eh De cambiar la habilidad A parar rayos Además puede hacer demolición también Porque realmente tiene eh Doscientos Doscientos ochenta Es que es una locura el ataque que tiene Es una locura el ataque que tiene Y unas defensas Unas defensas de la mierda Pero es que Según me habéis dicho El Pokémon al que nos vamos a enfrentar Es el Toge de Maru este Que tiene Eh Electro punzada Cabeza de hierro Barrera espinosa Y levitación Es decir Me la pela todo Para rayos Puede en teoría aguantar mínimo un golpe Podría aguantarlo Encima con la velocidad que tiene Puede ser que incluso sea más rápido Y el opción que va a pegar va a ser monumental ¿Sabes? Si hacemos lo de parar rayos Entonces puede ser una opción Muy interesante Lo que pasa es Toge de Maru este Es doble tipo o algo Toge de Maru Me paso un poco de vídeo Hoy vídeo de una hora chicos Lo siento Eléctrico a cero La demolición le viene perfecta La demolición es perfecta entonces Claro yo sabía que tenía un doble tipo Lo que no me acuerdo es cuál Cuidado con Isaac eh Cuidado con Isaac amigos Porque puede ser Muy Pero que muy Interesante Vídeo larguísimo Y lo siento para los que no os guste largo Pero Me he visto la necesidad de hacer Compensar un poquito Y al final pues se me ha alargado la cosa Así que Lo dejo por aquí Mañana Puede ser que se venga ya La gran prueba Recordad Cualquier cosa que me queráis decir del Megaloke Tanto por Instagram Como por Por los comentarios Preferiría por comentarios Porque así hay más comentarios ¿No? En Youtube Pero bueno Me podéis decir lo que sea Cualquier idea Cualquier opción Cualquier cosa que se os ocurra Me la podéis decir Eh El tema De Lo que habíamos hablado al principio Que hace una hora Y ya no me acuerdo De Lo que os había preguntado Así lo de las vidas Si ganamos la prueba Recuperamos una vida Si ganamos a Tilo Recuperamos una vida Y si ganamos a un Cajuna Recuperamos dos Si os parece bien A todos Si hay alguno que no le parece bien Seguramente No se haga Porque no quiero que haya nadie descontento Entonces Eh Es lo que hay Y Creo que no me dejo Nada más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos Mañana Con más No se ha gustado el vídeo No se ha gustado el vídeo